... ...estas gallinas buscan padrín... ...y lo hacen por una buena causa para ayudar a jóvenes sin recursos... ...o que están en riesgo de exclusión social... ...la iniciativa parte de la empresa cordobesa Obun Natural... ...la persona que apadrina una gallina... ...paga ocho euros mensuales... ...a cambio de dos docenas y medio de huevos camperos. En principio más o menos está unos 0,90 céntimos más caro... ...que si lo comprara en supermercados... ...estos 0,90 céntimos... ...esta persona lo destina a la fundación Don Bosco... ...por otro lado, la empresa Obun... ...lo que se compromete es que... ...de cada apadrinamiento... ...pues mensualmente a la fundación le da... ...media docena de huevos. La fundación tiene unos programas de apoyo para ellos... ...en el ámbito de la inserción laboral... ...en el ámbito de la inserción social... ...y bueno pues, estos fondos también nos ayudan... ...y colaboran lógicamente para que podamos complementar esa actuación. El compromiso de esta empresa, ubicada en Villaviciosa de Córdoba... ...no sólo es con las personas más desfavorecidas de su entorno... ...sino también con el medio ambiente. Sus huevos camperos están en proceso de conseguir la llamada... ...huella de carbono. La huella de carbono, la huella de carbono es una medición... ...que se le hace al producto o al servicio... ...se va midiendo el CO2 que se emite... ...o los gases de efecto invernadero que se emiten. Controlan así cuanto CO2 se emite... ...en todo el proceso de producción del huevo... ...desde la fabricación del alimento que comen las gallinas... ...al transporte, al supermercado... ...con la idea de reducir al mínimo el impacto sobre el medio ambiente... ...y ser los primeros del sector en España... ...en ofrecer esta información.